Pero vamos a hablar también con los expertos, con los especialistas. Ya tenemos en línea a José Baldión, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja. Y yo creo que lo primero que le vamos a preguntar a José es ¿por qué las estadísticas nos muestran que al menos los peruanos se están casando menos? ¿Qué está pasando con el matrimonio, José? Hola José, buen día. Buen día, Sara, Jorge. Hola José, ¿qué tal? Ajá. Sí, una excelente pregunta, Sara. Mira, yo te voy a responder con lo que nos dice un sociólogo de moda, Sigmund Bauman, que escribió un libro que se llama Amor Líquido. El amor líquido en el que nos explica que antes el amor era sólido, más constante, duradero, permanente, en comparación con hoy día donde prevalece un amor líquido, fugaz, pasajero y sin compromiso. Entonces, ¿por qué en la época de hoy hay menos matrimonio? ¿Por qué? Porque vivimos en la era ley, la era sin compromiso. Entonces, vamos nomás, cuando me canse, también nos separamos. Es también producto de una sociedad consumista en la que impera el usar y votar. Antes incluso los productos duraban. Tú te compras una refrigeradora y te durabas casi toda la vida, y a veces lo heredabas. Eso es cierto. El hiperconsumismo ya no, lo que impera es usar y votar. Claro, es como que el matrimonio es una cosa últimamente. Desechable, desechable, claro. O es parte de la moda, tal vez. Sí. José, vamos a retornar contigo para que nos indiques también, y esto para quienes creen todavía en el matrimonio, como nosotros, por ejemplo, cómo construir bases sólidas en una relación que es muy importante. A José Baldión, psicoterapeuta, está con nosotros. Hoy, aquí en Encendido, celebramos ya el día del matrimonio. Quédate con nosotros en RPP, la voz de todo el Perú. Yo quiero enamorarte, no sé. Nosotros, primero para que nos des esta primera impresión de esta expresión de amor pidiendo la mano a un matrimonio que quiere consolidarse, con una historia tan linda, además. Sí, Sara, mira, yo siempre digo que el amor no es sustantivo, sino verbo. Y el verbo siempre denota una acción. Y lo que acaba de hacer a gusto es tomar una acción. No se ha quedado en que yo te amo, yo quiero estar contigo, sino yo doy un paso, una acción. Es un verbo que implica una acción de compromiso. Y aquí estamos hablando que en esta era entera, la era lai, el sin compromiso, sin embargo, el estar sumiendo ese compromiso. Y yo lo felicito. Está nadando un poco contra la corriente. Hay que hacer solicitaciones para Hugo e Hilary. Claro, y además ha tomado su proceso, porque el hecho, bueno, la vi, la conocí, me gustaron sus costumbres, veo cómo es ella, cómo soy yo, y estoy decidido a pasar mi vida junto con ella. Cosa que a veces no pasa en las relaciones. Por eso algo que tú mencionabas, ¿no? Hoy el matrimonio, y motivo por el cual probablemente cada vez la gente se case menos, es como que usar, votar y sin compromiso, ¿no? Sí, ahora, un poco que el matrimonio está pasando de moda, y la otra crisis es que tiene fecha de caducidad. Ah, ahí está. En que ya generalmente la gente no se case como me caso para toda la vida. Muchos se casan con la mente, bueno, si no funciona, igual me separo. No hay problema, ¿no? Claro. Eso es a lo que Bauman le llama el amor líquido, sin compromiso, ¿no? José, y a nosotros nos ha emocionado porque efectivamente Augusto y Hillary son una pareja muy joven, ¿no? Llena de ilusiones. Ahora, para finalizar, por favor, ¿qué recomendaciones podrías darnos con el fin de tener bases sólidas en una relación? De repente una relación joven como la de Augusto y Hillary, o en una relación un poquito más madurita de personas que tal vez han tenido experiencias, se han divorciado, pero quieren volver a creer en el amor. José, ¿cómo hacer que estas bases sean sólidas realmente en una relación? Ok, muy bien. El amor, como la ciencia tiene sus leyes, no se puede amar según yo crea, piense o me imagine, sino en cómo el amor nos demanda. Entonces, un investigador como John Gottman señala que los dos grandes pilares para que un matrimonio funcione son el compromiso y la confianza. Son como dos grandes tareas. Yo tengo que comprometerme. En muchas bodas, así, hemos o escuchamos de un versículo bíblico que dice el hombre dejará a su padre y madre y se unirá en una sola carne con una mujer. En ese texto hay dos verbos. Y dejará y unirá. El dejará habla del compromiso. El dejará no significa que ya renuncio, me aleje de mi familia, sino significa que mis prioridades cambian. Que ahora mi cónyuge ocupa el primer lugar por encima de papá, mamá, incluso de los hijos cuando vengan. Es la tarea del compromiso. Y la tarea de la unidad solamente se logra con la confianza. Todas las relaciones humanas en general, mucho más, las relaciones conyugales, van a lograr integrarse, conectarse y unirse plenamente si hay confianza. En una relación de pareja puede haber mucho amor, mucho sentimiento, bueno, sentimiento sobre todo, pero si no hay el compromiso y si no hay la confianza, pues esa relación de pareja se tambalea, se sumerge en la fragilidad. Muchas veces, especialmente las mujeres sienten a veces que su pareja, ya sea en el matrimonio o en la convivencia, no lo sienten comprometido, no lo sienten conectados. Entonces, muchas veces la pareja dice, yo estoy casada o estoy en una convivencia, pero me siento sola. Es porque el hombre no se conecta, no se compromete. O también pasa eso de la desconfianza. No solamente que puede ser producida por una infidelidad, sino también por el manejo del dinero y otros factores que van creando y van corruyendo la confianza que al inicio con la cual empiezan. Entonces, para Hilary y para Augusto, bueno, las dos grandes tareas que deben de cumplir si quieren tener un matrimonio exitoso es compromiso y confianza. Sí, José, no, solamente quería agradecerte y decirte que realmente nos has dado la esencia de lo que es realmente vivir no solamente en matrimonio, sino en cualquier relación de pareja que uno espera que sea realmente para siempre, ¿no? El amor tiene sus leyes y se basa en dos, el compromiso y la confianza. José, muchísimas gracias por darnos estas pautas. Bueno, son siete leyes. Son siete. Ah, son dos. Vamos a compartir dos. A ver si... Pero gracias. Bueno, pues tendremos oportunidad de poder ampliar el resto de las leyes, pero tal vez estas sean las principales. José, muchísimas gracias por estos datos. Gracias, José. Está anotado en la agenda de varios peruanos, de todas maneras, estas leyes. José Baldeón, psicoterapeuta, familiar y de pareja, con nosotros aquí en Encendidos hablando del matrimonio. Recuerda que este 28 celebramos el día del matrimonio, pero desde ya lo recordamos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Escucha esta música, volvemos.